Está cruel, está cruel. 4.40, cruel. Gracias. 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 Si tuviéramos a nuestros amigos los vientos... A poco, un poquito, ¿no? Dirían así. La libertad ya la tenés. Solo te falta creer. Y la verdad ya la sabes. Solo te falta creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tenés. Solo te falta creer. Cuando revela la sombra de la planta. Cuando la música sea la santa. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tenés. Solo te falta creer. Solo te falta creer y creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tenés. Solo te falta creer y creer. Cuando reina la sombra de la planta. Gastón, baby, aquí presente. Cuando la música sea la santa. Lo digo, casa aquí presente. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. No habrá forma del daño. No habrá manera del daño. No habrá manera del daño. No habrá forma del baño. No habrá間 un doble daño. Esta noche de Malinga y Pachanca, quiero ver tu cuerpo liberado hoy entregado a los placeres más oscuros del alma Gracias, sí, muchísimas gracias Aguante, muchas gracias Pablo, bajá un poquito mi voz de adentro, apenitas Pero bajalo un poco, que está como eso en la cóplica Hola, sí, sí, sí Bajate un poquito adentro Hola, sí, 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 sí Lo que querés Hola, qué tal Está re alto Quizás inclusive bájale un poco el PA Hola, sí Sigue el tito, ahí murió me parece Dale un poquito más Nada muere, nada muere Pero acá le decimos si murió Hola, ahí está, está bien ahí Capaz que podés bajar un poco, que acopla Hola, sí, 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 sí Bueno, un abrazo bien grande a todos los amigos Que vamos viendo caras conocidas Hace tiempo que no vemos Suequito Que estás por ahí, que te vi Pidiendo una cerveza Un abrazo Bueno, sí, sí, sí ¡Vamos! No, no, ¿qué te va? ¡Vamos! Sí, sí, sí No, 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 no No, no, no No, no Vamos a ver No, no No, no No, no No, no 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 Tiene una mirada, ebria de palabras y poesías Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario, hecho de ilusiones coloridas El amor anda en su caballo y es feliz Ey, la primera es la verdadera, nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno, espera Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría Y tener espacio dentro de este corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Ey, la primera es la verdadera, nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno, espera El amor anda por balizas y es feliz El amor, juntito a mí Ey, la tercera pierde un turno, espera Ey, la tercera pierde un turno, espera Tiene una mirada, ebria de palabras y poesías Ey, la tercera pierde un turno, espera Bajo un fuego lindo en tribalita por aquí Guardo una mirada, guardo una esencia en esta vida Y ahora, en el interior de este corazón Aú, aú Aún así Ey, 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 ey Como dices a ver quién acompaña Ey, la primera es la verdadera, nena Ey, la segunda que no te confunda Ey, la tercera pierde un turno, espera A ver, ¿cómo dice? Ey, la primera es la verdadera, nena Ey, la segunda que no te confunda A ver, en el fuego, la tercera pierde un turno Ey, la tercera pierde un turno, espera Vamos nosotros, vamos Desde que se está complicando pasamos a Juan Y nos pareció bueno Y este tema pertenece al disco Juan, se llama Llegó la hora Un aplauso para el tribalista que abre gratis sus puertas Para que armemos un fuego y para que esté buenísimo Así que a cuidarlo, aguante, aguante la gente Llegó la hora de demostrar que no hay hora Que el tiempo no te espera Que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento Y no te espera Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando Se ríe y no te espera Y está el fuego quemando el tiempo El agua, el viento y no te espera Hay el presente que intenta decirlo de manera urgente Que tampoco te espera Llegó la hora de demostrar que no hay hora Que el tiempo no te espera Que el tiempo no te espera Que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento Y no te espera Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando Se ríe y no te espera Se ríe y no te espera Y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento Y no te espera Hay el presente que intenta decirnos de manera urgente Que tampoco te espera Y está el lugar Y está el espacio La 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 La, 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 la. Tía la 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 Esa tristeza que tiene Viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas Por manos que han escapado Por manos que han escapado Vente pa' aquí a charlar un poquito Vente pa' aquí no me dejes solito ¿Dónde está la libertad que aparece? ¿Cuándo hacemos ese? ¿Cuándo? 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 Tanto dolor, tanta risa que crece Tanto tiempo tienes, tanto, tanto Esclavo suelto que quiere bailar Vente pa' aquí a charlar un poquito Vente pa' aquí no me dejes solito Y vente pa' aquí a charlar un poquito Vente pa' aquí no me dejes, no me dejes ¿Dónde está la libertad que aparece? ¿Cuándo hacemos ese? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo...? Vente pa' aquí a charlar un poquito Vente pa' aquí no me dejes solito Vente pa' aquí al lado del fueguito Vente pa' aquí, no me dejes solito Y de vagar y pensar, no te fuiste a ningún lado Dejaste el tiempo encerrado, pío, pío, sin volar Nadie vino a jugar, a nadie tenés a tu lado Te digo, piensa hermano, piensa, piensa, vaga si piensa Y de vagar y pensar, no te fuiste a ningún lado Si no te fuiste a ningún lado Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez Que un día en la laguna se dio cuenta que... Lu, 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 lu La laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Ahí está, se está chicando. Sabe que no es verdad toda la mentira que llaman realidad y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbocas la felicidad. Silencio su cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles a tender, a tender. Vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre mitarrana y mitapérez, que un día el tribalista se dio cuenta que... Muy amable, che, muy amable. Gracias por querer a ese ser que se llama Luna y está en todos lados, en el agua clara y en el agua oscura. Salud compañeros, vamos a recibir. Sí, le vamos a convidar el ruido del cajón, a ver un poquito. Vamos a hacer un... esto es un class cualquiera. ¿Viste usted cajón peruano? Suena, a ver Pepe. ¿Se escucha lindo el cajón? ¿Hay una base ríndica ahí? Vamos a volar, 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 bien. El Isma posee una cosa rarísima. ¿Cómo se llama? Octacajón. 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 Un cajón que en vez de tener cuatro lados tiene ocho. A ver Isma. ¿Se escucha el octacajón? Bueno, full. A ver la baila, pegar un poco la conga. Compa conga. Compact Paisa. Compact Paisa. ¿Alguien? No, pero vamos a probar una locura. El bajo de calza. Gracias a... este bajo lo prestó el Notanquetang. Muchas gracias, Notanquetang. Vamos arriba. Y bueno, entonces se escucha todo. Un aplauso para Pablo entonces. Vamos arriba. La noche está gélidamente preciosa y los instrumentos se corren todo el tiempo. Vamos a hacer dos, tres temitas más y hay un pequeño corte. Le dejamos poner línea al fuego, nos sacamos los buzos y viene una parte más pachanguera. Así que el que no consigue novia ahora, perdió porque es la parte más lenta. Después viene la de que bailan y ya. Es más, el que la tenía la perde. O sea, que agarre el avión ahora porque vamos arriba. Lo mismo para los chicos. Sí. Disculpen, pero con el frío se bajan los instrumentos. Sí, y se perdió un niño. A ver si... Porque lo dijo serio. Está bien. El tema que se ve en la hora... Habla... De la afinación. A estos son chistes que solo a mí me causan gracia. A mí me ponen un amigo. Y los amigos te van a caer ahí. A los que somos discípulos y a los que somos docentes, un tema de azúcar y cariño, ¿verdad? Ahora que tengo la posibilidad de estar en un escenario y a los maestros que he tenido, les dedico este tema. ¿Está? Porque me han cortado un vicio muy importante para mí en la escuela. Pero me hizo bien. Este tema pertenece a la espinaca monstruosa. Busquen información de esta banda que... Harta banda uruguaya. La espinaca monstruosa. Señora maestra, no sea tenaza. No quiero estar acá. Quiero estar en mi casa. Señora maestra, no me joda más. Si no, yo le doy. Con el caño de papá. Pi, 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 papá, maqué a la maestra, pi, 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 papá, con el baño de papá, pi, 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 papá, los ojos dados vueltas, pi, 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 papá, con el baño de papá, pi, 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 papá, los besos para afuera, pi, 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 papá, con el baño de papá, pi, 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 papá, maqué a la maestra, pi, 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 papá, ahora puedo fumar. Señora maestra, no sea penaza, no quiero estar acá, quiero estar en mi casa Señora maestra, no me jodas más, si no yo le doy Con el caño de papá, pipipi, papapá, maté a la maestra, pipipi, papapá Con el caño de papá, pipipi, papapá, los ojos dados vueltas, pipipi, papapá Con el caño de papá, pipipi, papapá, los sesos para afuera, pipipi, papapá Con el caño de papá, pipipi, papapá, maté a la maestra, pipipi, papapá, ahora puedo fumar Saludos, docentes de la vida, cualquiera Bueno, esto me voy a recordar Buena poesía, me dicen acá, está bien Las manos de Felipe tienen una banda derivada que se llama Agrupación Mamanis Y como argentinos que son ellos, le han dedicado un tema al Uruguay Y dice así, es viejo, porque nombra gente vieja del Uruguay, pero aún vigente No tengo un amigo inglés No tengo un amigo inglés No tengo un amigo inglés Tengo uno en Uruguay Mañana por la mañana del barco vamos a bajar Y tomar unos amargos Y para el parque rodó Y como era elita al parque Pero no tiene más terco Si digo che, me dice bo Me digo si Me dice ta, está todo bien Además, ni con la che va a medalear Para acá será chivito, para allá será lomito La cosa que hay que poner Una vaca en un pancito Sabemos que Sanguinetti es el menem de Uruguay Y le va a meter el dedo Por el agujero de atrás Le va a romper bien el culo Como menem lo hace acá Si digo che, me dice bo Le digo si Me dice ta, está todo bien Está demás Y con la che va a medalear Si digo che, me dice bo Le digo si Me dice ta, está todo bien Está demás Y con la che va a medalear Vamos arriba La unidad latinoamericana Este tema Nuestros amigos que De la comparsa La Belicera No sé si están acá No vinieron, no? Si llegan más tarde Lo repetimos con ellos Llamemos La Cachimba Si pasa La Belicera Bueno La Cachimba Esa necia peligrosa es Hija de las plantas y el tiempo Esa necia peligrosa es Hija de las plantas y el tiempo Y quiere eliminar el momento Ella quiere eliminar el momento Ella quiere eliminar el momento Ella quiere eliminar el momento Y ver si va a entender Que lo que quiere es empezar otra vez Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No le pagan sus pecados No les loco religión Y esperan la tardecita Se van para la casita No manejan un poco Después tocan el tambor Porque creen Que en el cielo está el amor Que no tuviste voz ¿Cómo que no? Míralo Míralo Los pibes Los pibes Tú me condenas Entran y salen las penas Entran y salen las penas De su niño corazón Y tienen la valentía De ganarte día a día Hasta una noche sin luna Se gana su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo Míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo 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 Regame el patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Regame el patio de amor Y llega otro nuevo año Que se somete a la espera Y es que se haga verdadera Su locura y mi ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo Míralo Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo 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 Que no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que anduvo en la mar Cantar de la tierra mía Echa flores Al Jesús de la agonía Que en la fe de mis mayores Porque tiene mucho cielo y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? Míralo Míralo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No vuelvo para el corral! Dice la leyenda que hubo un hombre que nunca había visto una vaca y menos la había visto correr y menos en la playa. Cuando se juntan esos tres ingredientes, este hombre que está atrás mí, tira. Y esboza esta frase, voy caminando como vaca y ya no me atrapan, no vuelvo para el corral. Lo peor es que es cierto. Vamos arriba. Bueno, empezó el escape, muchachos. A ver nada. Aguante que esto está colmado. Y bueno, a bailar para arriba, no para el costado. Porque nos golpeamos y quedamos embarazados. ¡Gracias! 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 ¿Cómo será el curiosidad? ¡Ahhh! Me inclino para acá ¡Ahhh! Me inclino para acá Esa mezcla de placer Y esa mezcla de dolor Track número 3 Track número 3, me conozco, no es verdad ¡Bien, va! ¡Bien, va! Esa mezcla de placer y dolor De morir constantemente La manía de no poder callar Lo que te pide la mente Esa mezcla de placer y dolor Tanto tiempo para repensar Esa mezcla de placer y dolor Vamos a probarse que mañana Acabar y no poder olvidar La pena que te llama Esa mezcla de placer y dolor Es saber que casi nada es verdad Si te vas, jovenis O si te chocas al mundo Siempre soy, se te va Siempre habrá una luna ¡Hey! Si te vas, jovenis O si te chocas al mundo Siempre soy, se te va Siempre habrá una luna Esa mezcla de placer y dolor Tener un sol en el pecho Tanto fuego que no puede quemar Tanto cielo bajo techo Esa mezcla de placer y dolor Tanta luz incapaz de brillar Esa mezcla de placer y dolor Ganar todas las batallas El silencio te lo puede llenar Lo que tu boca no calla Esa mezcla de placer y dolor Esa mierda de placer y dolor Si te vas, jovenis O si te chocas al mundo Si el sol se te va Siempre habrá una luna ¡Hey! Si te vas, jovenis O si te chocas al mundo Si el sol se te va Siempre habrá una luna Voy a mirar ¡A verlo! Voy a mirar 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 Esa mezcla de placer y dolor Tanto tiempo no pagar de pensar Esa mezcla de placer y dolor De saber que casi nada es verdad Voy a mirar Si te vas, jovenis O si te chocas al mundo Siempre hay sol se te va Siempre habrá una luna Si te vas, jovenis O si te chocas al mundo Siempre hay sol se te va Siempre habrá una luna ¡Va a mirar! ¡Hey! ¡Va a mirar! Voy a mirar Si el sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas, o venís, o si te chocás al mundo Si el sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas, o venís, o si te chocás al mundo Si el sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas, o venís, o si te chocás al mundo Si el sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas, o venís, o si te chocás al mundo Si el sol se te va, siempre habrá una luna Si te vas, o venís, o si te chocás al mundo Si este sol se te va, una luna hermosa que me saque de este encierro Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol Pienso más en mi tristeza que en vos Tengo algo de miedo, tengo algo que le hacemos al corazón Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Si el sol se te va, siempre habrá una luna hermosa que me saque de este encierro Y como soy un mal perdedor, te canto otra acción, que todo esto del dolor se va con vos, hasta deriva y el beso de partida, al menos cuerpo en esta hermosa vida de dolor. Y como soy un mal perdedor, te canto otra acción, que todo esto del dolor se va con vos, hasta deriva y el beso de partida, al menos cuerpo en esta hermosa vida de dolor. Y como soy un mal perdedor, te canto otra acción, que todo esto del dolor se va con vos, hasta deriva y el beso de partida, al menos cuerpo en esta hermosa vida de dolor. Se la está llevando rica. La rica vamos a tener que hacer acá adelante. ¿Se escucha la viola, se escucha todo? ¡Sí! Impecable, otro aplauso para Pablo, vamos arriba. ¡Qué grande Pablo! Igual la llave dice que no nos escucha. Así que Pablo, después le cuentan a Pablo. ¡Arriba los cuatro P! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Río! ¡Vamos Diosu! ¡Vamos Diosu! Cuando la noche el sueño crecía, un gran estuendo me despecísía. Y salía de la calle con mucha confusión. ¡Vamos Diosu! Cuando la acera me llamaba la mención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Para, no lo puedo creer, en una ciudad tranquila, para, no lo puedo creer. La gente vivía dormida, la gente vivía dormida. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Ya vendrá una linda balacera, ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ciudad, ciudad, ciudad gótica, ciudad, 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 en gótica. Y el parlamento la carne insería, y en cada barrio me fue hoy al día. Mucha balacera, mucha confusión y mis ojos que brindaban la negría. Ya vendrá una linda balacera, ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va balizas. ¡Viva! 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 Diplotizado por uno de los grandes inventos de toda la historia. Nuestros días de gloria ya pasaron y no fueron en vanos. Otros héroes que me presentaron al pueblo y cada ciudadano. Pero ahora su rostro se refleja tan solo en los potentes o idolatrados. Que si todo está llegado, todo el mundo se conforma a todo lo que el gobierno le ha dado. Amarse, pura, duro, gracia y a mi amigo me hace gracia como está la situación en el día de hoy. Por ser lo que soy, por ser lo que eres, más o menos, derechos tienes. Contra el reto de los seres, yo soy de humanos, animales. Sobre que tal, eso también vaya, se sabe. Hoguera de variedades que invaden las ciudades. Calculando rápidamente, menos tanto como inetos. Ya no vivimos para ser felices, sino para joder al resto. No nos convencen, no nos convencemos cada día. Pero todo el gran día es que despertemos y que no sea un sueño. Una balacera. Una linda balacera. Una linda balacera. Una linda balacera. Que la rie, que te llora, que te encanta, que te baila. Gente que baila y se paraliza, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se va a balizar, gente que ríe, gente que llora, gente que llora, gente que canta, gente que baila Gente que ríe, que le quiera, que le quiera, que le quiera ¡Vada, viva! ¿Cómo es que podemos tolerarnos todos de qué manera, de qué modo? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Miramos pero no vemos, es antinatural Esta mentira virtual que te va poniendo vivo Y solo sos un pendejo Así funciona el sistema actual ¿Qué hay del corazón? Dale nena dos decimos Te lo apretan, te lo oprimen con la única razón De compartirlo en un melón, de jugoso y redondito En la tierra plantadito, sin reacción, sin protestar Pero yo te digo, esta Aunque sea por un ratito, basta Sácamela un poquito Te digo y te repito, basta Sácamela un poquito Están cocinando la suerte de todos, nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital Acristo en mi manual, si me la vino rosado Yo me miro del pasado Pan, pan, pan Así funciona el sistema actual Que el que tiene dormido, acostumbrado convencido, de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa Y está todo mal, y está todo contento, escuchándote cuento Sácamela ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habrá que reaccionar, antes de reventar, habrá que reaccionar, habrá que reaccionar Sácamela un poquito Me dice que te repito, basta Sácamela un poquito Sácamela un poquito Sácamela un poquito Te digo y te repito, basta Sácamela Vamos al que dice, trivalidad Saltando 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 ¿Cómo que no me saltando? Saltando 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 ¿Cómo que no me saltando? Saltando Y basta Sácamela un poquito Te digo y te repito, basta Sácamela Con razón, mi bemol Si bemol Necesitia ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, que bandas que no pueden tocar, hay muchas! Hay que poner la trucha y encabezar la lucha Que bandas que no pueden tocar, hay muchas Otra cosa nos queda, que el impulso va afuera Nada ha guardado en este corazón Está subiendo la rabia, y antes que explote la vena Vamos a arrancar la pena y el dolor Acá la cosa sencilla, la democracia se pilla Hay que buscar otra organización Te complica la liberación, gracias Está complicando, basta de esta aceptación Tengo en la cabeza, demasiada información Todo necesita de la máquina, todo necesita de la fiesta Todo necesita de la máquina, todo necesita de la fiesta Todo necesita de la máquina, todo necesita de la fiesta Todo necesita de la máquina, todo necesita fiesta, fiesta Hasta la cosa sencilla, la democracia se brilla, hay que buscar otra organización Me está subiendo la vena, me está explotando la vena, a ver arrancar la vena y el dolor Nuevos pensamientos, me provocan y me chican, pero alguien se encarga, que no se repite Todo lo que necesita de la máquina, todo lo que necesita de la fiesta Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la fiesta Guau, 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 guau Todos necesitan de la máquina, todos necesitan de la máquina Todos necesitan fiesta Todos necesitan fiesta Fiesta, fiesta, todos necesitan de la máquina Fiesta, fiesta Fiesta, 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 f El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Dando vueltas en una cama vacía y sucia Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás El que toca el fuego se quema, ven que busca el demonio lo conoce El que toca el fuego se quema, vente a buscar el demonio lo conoce Sé que no vas a volver, sé que no, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás ¿Cómo dice? Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver a ella jamás Sé que no vas a volver Sé que no, sé que no vas a volver Sé que no vas a volver A ver esa trompeta La 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 Tribalistas merecen que siga así la cosa Fiesta en paz Aguante Manu Bueno muchachos, muchísimas gracias Se va a repetir esta noche Pronto anunciaremos ahí los carteles Gracias por tener la fiesta en paz, de verdad Ya fue la violencia, ya fue Hay que sacarla de la mente, ya fue Aguante la luz Ya fue la oscuridad Vamos arriba, se vienen buenas épocas Vamos arriba, el corazón a vibrar precioso Felicitaciones, eh Y gracias abuelita Luna por estar ahí Nada, mantengamos Baliza limpia, que somos un montón Y está un poco sobrepoblada Así que mantengamos la limpia Voy a darles una información Una amiga del alma Tiene una tienda que se llama 5 para 6 5 para 6 De Ruta del Sol para abajo Hay un reloj, así, se mandan a la izquierda 5 para 6, tienda de ropa DVD para ver algo, para tomar algo Y a cuidar el lugar Muchísimas gracias, tribalistas Arriba, nos vemos pronto Hacemos un par de temas Aguante todo el mundo Muchísimas gracias, vamos arriba El segundo disco de los 4 pesos Sale por el mismo sello discográfico El Tuerto El Pirata Así que vamos arriba A tener la fiesta en paz ¡Gracias! 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 Vamos arriba, muchísimas gracias Vamos arriba Feliz todos los días, dice que el compañero Muchas gracias por hacer Y juntamos un poco más Juan Escaro Podríamos hacer Y nos vamos con Un vallecito Sí, no, con sube la marea Me hice acordar, pero no la jugamos Pero está, queda para la próxima, la marea Sube la marea, sube la marea Arriba la pollera, el pantalón Aguante la espinaca monstruosa La creza sale, Diego, vamos arriba Sol menor Bueno, este tema es un adelanto Del quinto disco Acá los baliceros se emocionan Porque este tema Es de la espinaca monstruosa Nosotros nos hizo llegar el Piti Gracias por terminar la fiesta en Bajuris Entonces vamos arriba Gracias Luis y Ale, vamos arriba Aguante toda la gente tribunista Que está laburando ahí a su Esto está pasando en este momento Se sube un hombre A un hombre En Montevideo Y dice lo siguiente Yo soy un canario De Santa Lucía Me aburrí de ordenar vacas Y me vine a la ciudad Decidí lavar platos En el bar de la onda Y a vivir a cuatro cuadras De la Plaza Libertad Me enamoré de Tamina Que tenía cinco hijos Vendía caravanas En la Plaza Libertad Yo de noche le llevaba Pa' que no tuvieran hambre Los recortes de fiangre De la pizza y del faná Sube la marea Sube la marea Arriba la pollera El pantalón Sube la marea Sube la marea Yo no sé lo que bajó Sube la marea Sube la marea Arriba la pollera El pantalón Sube la marea Sube la marea Yo no sé lo que bajó La onda cerró Y yo me quedé Sin dinero suficiente Para pagar la pensión Deambulaba con la prole De arriba para abajo Íbamos todo el día pidiendo trabajo Por eso es que ahora Señoros pasajeros A ver si entre todos Juntamos una plata A la olla no me importa Yo me arreglo como pueda Lo que necesito ahora Es la casita de nata Sube la marea Sube la marea Sube la marea Arriba la pollera El pantalón Sube la marea Sube la marea Yo no sé lo que bajó Sube la marea Sube la marea Arriba la pollera El pantalón Sube la marea Sube la marea ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡A ver, calca! Yo quisiera, si pudiera, volver para mi tierra A mi pago nuevamente, a vivir con dignidad Más lo que sucede es que a mi mujer, a pesar de todo eso, le fascina la ciudad Más lo que sucede es que a mi mujer, a pesar de todo eso, le fascina la ciudad Sube la marea, sube la marea, arriba la joyera el pantalón Sube la marea, sube la marea, yo no sé lo que bajó Sube la marea, sube la marea, arriba la joyera el pantalón Sube la marea, sube la marea, yo no sé, yo no sé Yo quiero lo mejor, hermano Mira y verás la valor más bella Santa María que me deja pensar Y eres el culano que no queme a la tierra El camarón, hijo del mato Yerba santa que me deja pensar Y eres el culano que no te envenene Mira dentro soy yo que está la razón Sube la marea, sube la marea Arriba la pollera, el pantalón Muchas gracias de la marea Nos vemos la que viene de fiesta Muchas gracias El que desea colaborar se arrima Y nos arrima la moneda Para la olla no importa Yo me arreglo como pueda Vamos arriba No sé lo que me bajó Gracias eh, aguanten, muchas gracias Pero muchísimas gracias Por estar pasando bien Somos una banda de gente No hay un policía Y esto está divino Así que aplausos a todos nosotros Y vamos arriba Dale que se puede Sepa disculpar el barrio Sepa disculpar la solidaridad Ya termina la historia Ya termina la historia Y también está listo Mejora la historia Y también está listo No hay gente y 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